Hola a todos y todas, hoy está en un nuevo cuento, este cuento se llama El perro rabioso del escritor uruguayo Horacio Quiroga Este cuento fue publicado en el libro Cuentos, amor, locura y muerte, un cuento, un libro muy conocido de este escritor que les recomiendo mucho y en mi canal ya he hecho varios resúmenes de esos cuentos, así que pueden ver en la lista de reproducciones Ahora traje este cuento porque me llevé este libro y estaba leyéndolo, así que esta semana voy a traer varios cuentos de este libro que se llama Terror Solonatural y son varios cuentos y entre ellos estaba el de Quiroga Bueno, ¿qué podemos leer de este cuento? Está escrito en primera persona y está escrito a manera de diario Los personajes son pocos, son Federico, es el único que tiene nombre luego mencionan a la esposa de Federico y a la mamá de Federico y también a los pobladores, pero solo mencionando pobladores Bueno, al principio de la historia no está escrita en primera persona sino este pequeño párrafo de aquí es el único que va a estar escrito por un narrador en tercera persona y ahí ya te va a explicar el final es decir, ya te dice lo que va a pasar y luego viene a manera de diario diciendo, por ejemplo, acá no se ve bien, pero dice marzo 9 y en cada parte del diario tiene una fecha en marzo 9 es donde más va a escribir te dice que es un hombre que el hombre te comienza hablando de que ha pasado 39 días que está en cuarentena ¿por qué? porque ha habido una epidemia de perros rabiosos en la población que han mordido a todos o los están mordiendo los tienen que matar, envenenar y él tiene miedo que lo muerdan a él y su mamá es la que más tiene miedo porque dice no explican bien pero dice que alguna vez cuando era chica ha tenido un problema con un perro rabioso y por eso tiene miedo que esté perroente entonces la mamá está toda paranoica y le dice haz puertas, cierra todo pero dice que su casa no tiene puertas solo le hace puertas al cuarto de su mamá luego tienen miedo que sea perroente y finalmente bueno, no es un solo perro, son varios pero finalmente un perro entra y lo muerde a él entonces por eso no vas a entrar en cuarentena pero durante 39 días no le pasa nada ya es el día 39 cuando te escribe la historia que te dice todo lo que ha pasado del perro y eso y ya el día 40 es decir, el 10 de marzo ya empiezan los síntomas es decir, el último día de cuarentena es cuando recién empieza todos los síntomas y él dice él también se vuelve paranoico piensa que él está aburrido de ese tema de la radio porque su mamá todo el tiempo le dice ten cuidado, se vuelve a la radio vámonos de aquí hay que inyectarte y él no quiere y siente que su mamá y su esposa lo miran mal todo el tiempo que piensan que tiene la radio pero él dice yo no la tengo entonces se siente mal y mientras van a pasar los días él se va a sentir con alucinaciones va a pensar que toda la casa está llena de arañas y de culebras y que su propia mujer y esposa son las que tiran las culebras y la araña perdón, que su propia esposa y su mamá son las que tiran las culebras y la araña entonces él agarra la escopeta y quiere matar las culebras pero en verdad no hay ninguna culebra ni arañas eso es alucinación y a las que están tratando de tirar es a su mamá y su esposa entonces acaban que su esposa huye y él queriendo disparar a su esposa pensando que es una culebra mata a un peón que se cruza entonces de ahí este hombre el protagonista sube a un árbol y finalmente los pobladores lo matan porque tienen la rabia por eso dice el principio el 20 de marzo de este año los vecinos de un pueblo del Chaco Santafecino ahí es el lugar donde ocurrió persiguieron a un hombre rabioso que en pos de descargar su escopeta contra su mujer mató de un tiro a un peón que cruza delante de él es decir los peones fueron los que mataron los peores de la población fueron los que mataron a Estorio porque tenía rabia y se había vuelto loco y quería matar a su esposa y quizás a su mamá aunque los hermanos se mencionan algo interesante en los cuentos de Quiroga es la presencia de animales los animales siempre son de algún sentido más fuertes que los hombres es decir los hombres en teoría tenemos inteligencia bueno hombres y mujeres tenemos inteligencia somos inteligentes a diferencia se suponen los animales pero siempre en los cuentos de Quiroga los hombres se terminan sucumbiendo ante la naturaleza ante los animales la naturaleza siempre le gana al hombre por ejemplo en algunos cuentos que el río le gana al hombre las abejas las moscas todos estos animales y en este caso el perro rabioso siempre hace que sea más fuerte que el humano y hace que el humano muera al final siempre gana el animal por lo que se ve su fascinación de Quiroga por los animales incluso hay un libro que tiene para chicos que habla de para niños que habla de muchos animales en este caso de terror pero siempre los animales terminan ganándole al hombre y bueno por último también mencionar el tema de la muerte el libro como mencioné se llama Cuántos Amores Locura y Muerte acá en este menciono mucho la locura y la muerte ¿por qué? porque la biografía de Quiroga está llena de muerte murió su papá o su padrastro o que se muriera su hijo su hermano es decir muchos familiares siempre murieron y de maneras trágicas y es odio que esto le va le causó a él una gran impresión por eso en sus cuentos habla mucho de la muerte siempre muere alguien o en la gran mayoría muere alguien la muerte siempre está siempre está presente en este caso era alguien con rabia que sabía que iba a morir o le iban a matar tuvo que pasar 39 días de la cuarentena pero al final sí se sabía que iba a pasar una desgracia y terminaba muriendo bueno eso es todo espero les haya gustado este cuento si tienen un comentario pueden dejarlo abajo si les gustó dale like suscríbanse muchas gracias gracias